Géminis, hoy grabarás un video muy ilustrativo en el que hablarás del 13º signo zodiacal y la caducidad de los horóscopos… ¡Oh, pero qué horóscopo tan acertado! Empecemos por el principio. En la comunidad científica, la idea más aceptada hasta ahora sobre la creación del universo es el Big Bang, que describe que en un instante y a partir de un punto muy concentrado de masa se inició una expansión de lo que hoy es el universo conocido, aún en expansión. Hay preguntas que todavía no tienen a todo el mundo muy conforme, por ejemplo ¿Qué hay afuera del universo conocido? ¿Nuestro universo tiene bordes o límites? ¿Cómo irá a ser la muerte de nuestro universo? ¿Las pizzas deben llevar piña? Debido a la expansión del universo que sabemos que sí ocurre e inclusive se ha podido medir, y el hecho de que los cuerpos en general ejercen una fuerza gravitacional sobre los demás, los astros tienden a girar unos alrededor de otros. Así, por ejemplo, la Luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, todo el Sistema Solar, junto con otros astros, giran en una nebulosa que conocemos como la Vía Láctea, y así sucesivamente. Estos giros no son precisamente aleatorios, sino que los cuerpos tienden a girar siguiendo una especie de plano. ¿Qué quiero decir? ¿Recuerdas que alguna vez de pequeño te tocó hacer un modelo del sistema planetario, te pedían que en una cartulina plana pegaras esferas cortadas a la mitad y las distribuyeras como si fueran las órbitas de los planetas? Bueno, pues la cartulina correspondía a un plano porque era una sola superficie. Más o menos así es como de hecho giran los planetas alrededor del Sol, con excepción de Mercurio, que es el que tiene la órbita un poquito más chueca que todos, con una inclinación de más o menos 7 grados. Para que tengas una idea mejor de todo esto que te estoy describiendo, te recomiendo un video que voy a dejar en los enlaces en la parte de comentarios. Muestra cómo el movimiento del Sol es acompañado por un montón de planetas que giran manteniendo la misma distancia o el mismo plano con respecto a la estrella. Es muy interesante. Ojalá en algún momento tengas la oportunidad de salir a la noche a ver el cielo estrellado, idealmente lejos de la ciudad y de la contaminación lumínica. Un cielo despejado siempre es mejor, para que efectivamente puedas ver el recorrido de la Luna, Mercurio, Venus, Marte… Si nadie te ha explicado muy bien cómo distinguir unos u otros, hay aplicaciones para celular que te ayudan mucho porque te permiten superponer lo que ve la cámara del celular con la posición de los astros. Mi punto es que este cielo estrellado no dista demasiado de lo que hace unos 2000 a 4000 años atrás podían ver los humanos. Independientemente de los que creen o creían que la Tierra es plana, porque hoy todavía hay gente que lo cree, de si creían que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de nosotros, o los que vivimos bajo una cosmovisión más o menos como la que te platiqué, podíamos ver esta misma ruta. Esta ruta por la que pasan los astros se llama la eclíptica. Esta línea que tú mismo puedes ver, que es la ruta por la que pasan la Luna y los planetas, que llamamos la eclíptica, la identificaron los sumerios por allá del año 2000 a.C. Ellos utilizaron esta línea para poder medir el tiempo y para este objetivo lo que hicieron fue dividir la observación de todo el año y esa observación la dividieron en 12 regiones de tamaño idéntico. Dentro de lo que tú ves, en el cielo, hay lo que llamamos constelaciones. Las constelaciones son un conjunto de estrellas que arbitrariamente la gente agrupa y decide que tiene un nombre particular y a veces se les asocia a una mitología o un sentido particular. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que si tú quisieras tomar un grupo de estrellas y ponerle el nombre de un Pokémon y suficiente gente coincide con esa convención que tú estás adoptando, pues sería el equivalente a decir que tú inventaste una constelación. Sin embargo, no existe tal cosa como decir que se descubre una constelación nueva o que se descubrió el décimo tercer horóscopo. Simplemente son convenciones que los humanos vamos adoptando. Los griegos, un poco después que los sumerios, identificaron a los planetas. ¿Por qué los identificaron? Porque tenían un comportamiento y un movimiento, digamos, distinto al resto de las estrellas. Tan no eran estrellas que, bueno, los llamaron planetas que significa errantes. Por cierto que el nombre de eclíptica que ya te mencioné se deriva del hecho de que en esta misma línea o ruta por la que pasaban los planetas, la luna y el sol, ocurrían los eclipses. Así pues, siendo esta zona muy interesante en el cielo, también tomaron la idea de los sumerios de dividirla en 12 regiones con tamaño idéntico y a cada región la nombraron de acuerdo a la constelación más relevante que vieron en esa región, a pesar de que las constelaciones no son visiblemente del mismo tamaño todas. Las regiones sí son de tamaño homogéneo. Cada una de estas regiones recibe entonces el nombre de cada uno de los signos del Zodiaco. Repito, las 12 constelaciones de los signos del Zodiaco, los planetas, el sol y la luna, todos, entre comillas, desfilan por esta línea que llamamos eclíptica. Esta línea, en realidad, se trata del recorrido aparente promedio de la tierra alrededor del sol, pero recuerden que el movimiento se percibe de manera relativa, entonces es difícil distinguir si el sol es el que se mueve o la tierra es la que se mueve, de aquí las distintas cosmovisiones que se han generado a lo largo del tiempo. La eclíptica no es la única línea importante cuando intentamos observar el cielo. La tierra también tiene una línea imaginaria o de convención que hemos adoptado que se llama el ecuador. Tomé como modelo una pelotita de mis perritos para intentar explicar esto y espero que se alcance a notar que justo en la unión de las dos mitades de la pelota hay una línea horizontal, justo en el centro. Y bueno, también tiene una valvulita que hace que pite y ese sería como el equivalente al eje por el cual gira. En fin, por allá en el siglo III a.C., Eratóstenes y posteriormente Ptolomeo pudieron estimar con relativa precisión que la inclinación entre el ecuador de la tierra y esta línea que les he estado insistiendo como vertical, que realmente no es vertical porque en el cielo no hay arriba ni abajo, había una separación más o menos de 24 grados. ¿Cuál es la relevancia de esto? Es que de hecho estos dos planos se cruzan. Estos cruces los llamamos equinoccios. En la época de los griegos, hace poco más de 2000 años, el equinoccio de primavera ocurría estando el sol en la posición de Aries. Notarás entonces que hace perfecto sentido que si toda la vida te han dicho que el equinoccio de primavera es el 21 de marzo, el horóscopo diga 21 de marzo Aries. La mayoría de nosotros sabemos de dos movimientos en la tierra. Uno que es la rotación, que es lo que provoca la noche y el día, que es el giro de la tierra alrededor de su eje. Y el otro que llamamos traslación, que sucede alrededor del sol y es básicamente lo que sucede cada 365.24 días que le damos una vuelta completa al sol. Sin embargo, no son los únicos movimientos de la tierra. Un tercer movimiento que es importante que conozcas se llama precesión, tal cual la precesión de los equinoccios. ¿A qué se debe este movimiento? Bueno, en realidad el eje de la tierra no es tan recto como yo tengo agarrada la pelotita. En realidad tiene una inclinación y este movimiento es una especie de bamboleo, como si fuera un trompo, mientras va girando, igual que todos los demás astros, alrededor del sol y así sucesivamente. La relevancia de hablar de este tercer movimiento en este tema en particular es que uno de los efectos que podemos ver es que la bóveda celeste pareciera que se va retrasando 50 segundos cada año. Este movimiento, que también es cíclico, cumple un ciclo cada 26.000 años. Así que hoy vemos en la posición que identificamos como el norte a Polaris, pero en unos 6.000 años esa posición será ocupada por Alfa Dacronis y luego por Vega y así sucesivamente. Este ciclo de 26.000 años fue identificado por Hiparco de Nicea en el siglo 2 antes de Cristo y este retrasamiento en el tema particular del que estamos hablando tiene como efecto que los griegos identificaran que el equinoccio de la primavera ocurría estando el sol en la posición de Aries, pero actualmente ocurre estando en la posición de Pisces y dentro de muy poco tiempo va a ocurrir estando en la posición de Acuario. Por cierto que saliéndome un poquito de la línea normal del canal les diré que no es casualidad que haya quienes hagan referencia a esto como Eras y aún saliéndome un poquito más, en cierto libro antiguo se hacía referencia a que ya no se podía adorar a cierto becerro dorado como referencia a el toro Taurus porque iba a haber cambio de era por Pisces, peces, pescadores. Habiendo explicado lo anterior, ahora viene mi pregunta filosófica. Si en la época de los griegos ellos podían ver que el equinoccio de la primavera ocurría estando el sol en la posición de Aries pero hoy lo vemos en la posición de Pisces entonces no debería ser la gente que nace el 21 de marzo Pisces y no deberían entonces ser los Géminis Tauros, los Leos Virgos y así sucesivamente. Una segunda pregunta que tengo es si sabemos que estas divisiones se hicieron en espacios idénticos pero nuestros meses no tienen el mismo conteo de días, ¿por qué todos los signos zodiacales cambian exactamente el 21? Eso sin mencionar que las razones por las cuales tenemos el calendario que tenemos son un poquito complejas y elaboradas. Ahora, quiero pedirte un gran favor, que me ayudes haciendo un pequeño experimento. Te voy a leer un perfil de personalidad y si crees que encaja contigo, por favor escribe en los comentarios por qué sentiste que encajó contigo o si es absolutamente perfecto. Tienes una fuerte necesidad de agradarle a otras personas y de que éstas te admiren. Tienes tendencia a ser crítico contigo mismo. Tienes gran cantidad de energía que no has utilizado para tu propio provecho. Aunque tienes algunos defectos de personalidad, por lo general eres capaz de compensarlos. Eres disciplinado y controlado en el exterior. Tienes a preocuparte y a ser inseguro en el interior. A veces, dudas seriamente sobre si has tomado la decisión correcta o si has hecho lo correcto. Prefieres cierta cantidad de cambio y variedad y quedas insatisfecho cuando se te restringe y limita. Te enorgulleces de pensar independientemente y no aceptas las opiniones de los demás sin una prueba satisfactoria. Has encontrado que no es sensato ser demasiado franco al revelarte a los demás. En algunas ocasiones eres extrovertido, afable, asociable, mientras que en otras eres introvertido, cauteloso y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser poco realistas. ¿Listo? Bueno, en esencia este mismo texto fue utilizado por un psicólogo haciendo un experimento con 79 estudiantes, de los cuales solo 4 dijeron no sentirse identificados con el perfil que se les leyó. Entre las explicaciones de por qué la gente se siente descrita por el texto, hay una cosa que llaman falacia de casos positivos, que el lenguaje simple significa que notamos más las cosas que cumplen nuestras expectativas y tendemos a ignorar las que no. También está el efecto llamado efecto Barnum, que dice que las descripciones tienden a ser consideradas como más precisas si se describen en términos muy generales. Si observas las descripciones de los horóscopos, tiende a ver un poquito de todo en todos los tipos de personalidad que describen. Además de esto, distintos investigadores han buscado correlaciones en cosas como la compatibilidad de los signos astrológicos y los índices de matrimonio y divorcio, la conexión entre los signos astrológicos, el liderazgo, características físicas, la elección de la carrera… y el resultado es que no hay una correlación o conexión entre estos datos… ¿Tú qué opinas? Al final de cuentas, leer los horóscopos siempre puede ser entretenido como quiera que sea, ¿no? Si te agradan las explicaciones desde un enfoque científico respecto a las cosas que ves en tu día a día, suscríbete a este canal. ¡Nos vemos pronto!